Gracias, señor presidente. ¿Le molesta a usted que las iniciativas de los grupos parlamentarios se difundan a través de los medios de comunicación y las conozcan los ciudadanos? Usted no debería hablar de fotos, porque usted es fotomaratón. Por lo tanto, no debería de hablar de fotos. No debería de hablar de fotos. Es que me parece que cuando estamos hablando de algo tan serio, que usted, el argumento primero que ponga sobre esta la tribuna es la noticia que aparece en los medios de comunicación para decir que cuando hablamos de solucionar la pobreza en la región lo que buscamos es el titular. Señora Tomás, es que me obliga usted a entrar donde yo no quiero entrar, porque yo quiero hablar del fondo de la cuestión. Dice usted, una comisión especial, si hay una comisión de sanidad y política social, claro, pero eso no ha impedido que creemos una comisión especial de discapacidad, que también podría verse en esos temas dentro de la comisión. Es otra cosa, ¿no? Es otro tema. Tan importante uno como el otro. Tan importante los dos. Nosotros aprobamos la comisión especial de discapacidad y consideramos necesarios e importantes aprobar la comisión especial para analizar qué está pasando cuando no se da respuesta a la gente que no tiene ni para comer, señora Tomás. Quizás para usted eso no sea muy importante, pero para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental. Quizás esa sea la diferencia entre usted y nosotros. Dice usted, es una partida abierta. Bueno, es una partida abierta. Claro que es una partida abierta. Y la ley de presupuestos le posibilita ampliarla, pero no la amplía. Y le voy a decir, con 6.700.000 euros que hay para este año, hay para cubrir 1.600 expedientes. Señora Tomás, 1.600 expedientes. Saca usted la media de 350 euros. Fíjese, no me voy más arriba. El mínimo son 300. Le pongo una media de 350. Divida usted y le sale solo para cubrir 1.600 expedientes. ¿De qué estamos hablando? Si habían 3.500 solicitudes en el año 2012 y han ido creciendo las solicitudes, no se cubre. Y el Gobierno regional no amplía. Es una cuestión de prioridades, señora Tomás. Si hay 12 millones para la televisión autonómica y solo la mitad para renta básica. ¿Ve usted cómo es una cuestión de prioridades? Es una cuestión de prioridades. La prioridad es tener una televisión autonómica que no necesitamos para nada o garantizar una renta mínima a las personas que carecen de recursos. Ustedes optan por uno y nosotros consideramos que las prioridades están en dar solución a los problemas de la gente. Señora Tomás, esa es la diferencia. Pero, además, hay vías de financiación. Es que no tiene el Gobierno regional un fondo de liquidación del Gobierno de España para hacer frente a la cobertura de servicios. ¿Por qué en ese fondo de liquidación, en ese reparto, no se pone como prioritario el dinero necesario para cubrir la renta básica? Si vamos a tener, me parece, si no tengo más la cifra, alrededor de 600 millones. ¿Por qué no podemos cubrir esa necesidad de renta básica a través del fondo de liquidación? Señorías, es cuestión de prioridad, que no es una cuestión de recursos. Es que no es prioritario para el Gobierno regional dar cobertura a la ley de renta básica. La culpa es la ley de financiación. Pues, mire, la ley de financiación de Zapatero mejoró la ley de financiación de Arnal. Pero, en todo caso, en todo caso, sí, señor, claro que sí, señorías, en todo caso, todavía no se ha solucionado la deuda histórica con la región de Murcia, ni con la ley de Zapatero. Pero les recuerdo que la ley de financiación de Zapatero la firmó el presidente Valcárcel. Bueno, si era perjudiciar para la región de Murcia, ¿por qué la firmó? ¿Por qué la firmó? Y, en segundo lugar, señorías, no repliquen desde los escaños. Y, en segundo lugar, señorías, si era tan mala la ley de Zapatero, dos años lleva gobernando Rajoy. No nos ha dado ni un euro adicional a la ley de Zapatero. Por lo tanto, señorías, señorías, no echemos... Que ya está... Yo pido amparo al presidente por los insultos. Señor presidente, por los insultos. Señora Retegui, guarde silencio. Sí, estaba tratando de identificar de dónde ha venido esa expresión. Se lo agradezco, señor presidente. En cualquier caso, señora Rosique, pido para la oradora en este momento respeto a la palabra. Y, señora Rosique, no se alargue, por favor. Venga, termino, señor presidente. Por lo tanto, y termino. Mire, estamos hablando de renta básica. Nos dicen los últimos datos. En 2013 quedaron mil expedientes sin cubrir. Mil expedientes. Ya está agotado prácticamente la partida. Queda un millón. Con ese millón solo hay para 238 expedientes de los mil que quedaron pendientes del año 2013, señora Tomás. Y termino. Usted habla de Andalucía. Y yo le vuelvo a dar el dato. No el mío, sino el dado por los directores y gerentes de servicios sociales. Con datos del ministerio. 2011, en Andalucía, recibían la renta básica una de cada 63,8 personas. La región de Murcia, uno de cada 316. Esos son los hechos. Lo demás es demagogía. Gracias. Gracias.